Hola, mi nombre es Jenny Garzón, integrante del grupo número 4, y mis compañeros son Luisa Canchón Lorena Riaño Johan Enrique Flores Valentina Miranda Y Dylan Rodríguez Y dentro de nuestro proyecto de formación, desarrollamos la práctica de responsabilidad social Teniendo en cuenta que hace parte de una alternativa de economía basada en la tierra Aprovechando los recursos naturales para satisfacer las necesidades como comunidad Y al mismo tiempo ayudar a la conservación de los mismos Asimismo, el autor del libro El Retorno a la Comunidad en el Contexto de Problemas, Debates y Desafíos de Vivir Juntos Nos señala que el concepto de comunidad tiene diversas maneras de entenderse y definirse Puesto que depende de factores culturales, históricos, geográficos y sociales Así como también pueden ser grandes, pequeñas, rurales o urbanas Además, las comunidades pueden surgir en diversos contextos Como en barrios, pueblos, instituciones, movimientos sociales, grupos étnicos, culturales o religiosos Entre otros, estas diferencias en tamaño, composición y contexto Conducen a interpretaciones varias de lo que es una comunidad Las principales características de la comunidad desde el concepto del autor Incluyen la primera, vínculos sociales, las comunidades se caracterizan Según estos vínculos pueden ser de naturaleza emocional, cultural, religiosa, política y económica La segunda, interacción y participación es una comunidad de los individuos Interactúan y participan efectivamente en la vida de la comunidad Otra característica es la identidad común Las comunidades a medida comparten una identidad común basada en factores diversos Como la cultura, la religión, la etnia o la geografía Y esta identidad común contribuye a la cohesión de la comunidad Y hay otro factor o característica que es la solidaridad y el apoyo mutuo Las comunidades suelen ser espacios donde los miembros brindan apoyo mutuo en momentos de necesidad Existe una red de solidaridad que puede proporcionar ayuda emocional, social y económica Prevaleciendo, digamos que todo lo que es bueno para los demás es bueno para ellos El autor justifica la creciente reflexión sobre la noción de comunidad en el siglo XX Debido a varias razones Dos de ellas son los cambios sociales y políticos Ya que el siglo XX fue testigo de cambios significativos en la sociedad Como la urbanización, la globalización, el capitalismo y la movilidad de la población Estos cambios llevaron a una reevaluación de la comunidad y su relevancia en un mundo constante Otra de las razones es la reacción a la alineación y el individualismo En respuesta a la creciente alineación y el individualismo en las sociedades modernas Los pensadores del siglo XX se interesaron en la posibilidad de recuperar la comunidad Como una fuente de significado, pertenencia y solidaridad Ahora bien, si lo llevamos al contexto del escenario de práctica Nos damos cuenta de la participación de personas de diferentes edades Como estudiantes, adultos mayores, jóvenes y niños en la huerta Esta es una manifestación de una comunidad en acción Esto va relacionado al primer capítulo del libro En el que se discute la noción de comunidad Y se señala que el concepto de comunidad es diverso Y se utiliza para nombrar diferentes realidades Muchas gracias y hasta la próxima Listo No No No.